En Táchira, PDVSA autorizó 17 estaciones de servicio en esta Semana Santa para abastecer de combustible a los vehículos de los turistas que no posean el TAC o código de barras. Javier Faría nos cuenta de qué se trata. En Táchira, PDVSA dispuso de 17 estaciones de servicio para despachar combustible mediante un CHIT o código de barra virtual para turistas. Solo requieren documentos del vehículo y cédula venezolana. Parlamentarios del PSUV explicaron la medida. Se han habilitado tres tanques de combustible para cada turista que así lo requiere. Para los que van a estar en forma permanente y los que están de paso, pues obviamente hay un mecanismo para atenderlos. Aseguran que mediante este sistema automatizado han minimizado el consumo. Hasta 40 millones de litros de gasolinas mensuales que se iban a Colombia. Hay 90 estaciones automatizadas con tarjetas TAC o tarjetas de identificación para vehículos. Y por supuesto nos faltan todavía 15 por automatizar. Una vez automatizadas todas las estaciones de servicio en el Estado, se aplicará esta modalidad en Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas. Desde Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión.